Este 7 de junio, millones de mexicanos se moverán y harán latir el corazón de este país. Pintarán el cielo de optimismo, paz y amor por esta tierra. Elevarán su voz demostrando que tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Millones y millones que se unirán bajo los mismos colores, compartiendo sueños e ilusiones. Millones que ante todo están con México. PRI, trabajando por lo que más quieres.